¡Suscríbete al canal! Ya se me hacían un sospechoso tanto tiempo juntos, ¿eh? Max, será mejor que te vayas a tu lugar. Victoria puede regresar en cualquier momento. Esto que vieron no fue lo que vieron, ¿sí? Bueno, es que, mi amor, haz lo que tengas que hacer, haz lo que es como siempre las haces, ¿sí? ¡Que ya te vayan! No, ya, por favor, ya, por favor, ya. ¡Suscríbete al canal!